... Buenas noches, bienvenidos a La Previa del Catalagua. Ya es martes 26 de este mes de caluroso, mes de junio del año 2018. Bueno, ya lo tenemos aquí. Desde luego era previsible lo que pocos pensaron que iba, o que el PSOE, que la izquierda, iba a tardar tan poco tiempo en llevar al Congreso de los Diputados esta ley. Sí que es cierto, afuera de ser sinceros, que la presentaron en la Cámara Baja antes de la moción de censura, antes de haber echado por primera vez en la historia de la democracia de nuestro país al partido más votado del Palacio de la Moncloa. Antes de haber llegado precisamente a la Moncloa de la mano de los que quieren romper España, es decir, de Podemos, del comunismo-populismo y de todos los partidos separatistas. Antes de todo ello, el PSOE presentó la primera semana de mayo esta ley, pero en cuanto ha estado el gobierno, digamos que han agilizado los trámites para que se apruebe en nuestro país una ley de eutanasia. Ahí ven, ¿recuerdan la imagen de la ley del aborto cuando Viviana ha ido en el Senado? Una fotografía que va a pasar a la historia como explotaron exultantes de gozo por aquella ley que desde luego está haciendo que en España mueran o se maten a más de 100.000 bebés no nacidos. Pues aquí ocurre algo similar. Ayer, uno de los candidatos a las primarias del Partido Popular dijo que Pedro Sánchez va a pasar a la historia como el presidente de la muerte. Y desde luego, si atendemos a lo que va a significar esta ley, algo de razón tiene. Fíjense, todos los partidos, por cierto, han votado a favor, incluso Ciudadanos, que se iba a abstener, finalmente ha votado a favor de que se tramite esta ley. Ahora tienen que pasar los siguientes pasos, que son las enmiendas, las comisiones en el Congreso, después ir al Senado, donde el PP, como saben, tiene mayoría absoluta, probablemente va a ralentizar su aprobación, pero volver al Congreso, por mucho que el Senado la vete. Y en el Congreso será aprobada. Y es importante que sepan ustedes que Ciudadanos está a favor de este tipo de normativas. En España, y les damos el dato, 60.000 personas aproximadamente mueren al año con sufrimiento intenso, dicen, y evitable. ¿Y por qué sería evitable? Dicen los expertos, dicen los médicos, entre otras cosas, porque se evitaría con buenos cuidados paliativos. Ese sufrimiento se podría evitar. Y en vez de haber hecho una ley para evitar ese sufrimiento, directamente se ha ido a la eutanasia, que como saben ustedes, es la ley que permite que alguien, un paciente que está sufriendo, muera. Ya sea de manera pasiva, es decir, quitándole la maquinaria que le mantiene con vida, o de manera activa, es decir, con una pastilla, o inyectando algo en sus flujos sanguíneos. La función del médico, y aquí lo vamos a defender siempre, es la de gestionar la vida y no la muerte. El dilema, que se abre sin lugar a dudas, es leyes para eliminar, y aquí hay un matiz claramente importante, el sufrimiento de las personas, o por el contrario, leyes para eliminar a los que sufren. Directamente, eliminemos el sufrimiento. En vez de ayudar a que ese sufrimiento, digamos, sea más llevadero, se elimina directamente a la persona. Y es directamente lo que se va a conseguir con esta ley. Esta noche vamos a hablar en el programa profundamente sobre ello, y vamos a tener a expertos. Así que, si les parece, comenzamos. Es que el gobierno de España está dispuesto a revisar esa política penitenciaria. Iglesias está actuando como un vicepresidente en la sombra. Es una de las noticias del día, sin lugar a dudas, como también, una vez más, en el Partido Popular, en la calle Génova, en la capital de España, en Madrid, también hay noticia. Ahí está nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, buenas noches. Cuéntanos por qué hoy finalmente han hecho públicos los datos del censo de los afiliados del PP que van a participar el próximo día 5 en esas primarias. Y, desde luego, los datos son decepcionantes. Adelante, Cristina. Muy buenas noches, Gonzalo. Así es. Hoy mismo, esta misma tarde, hemos conocido el número de afiliados que tendrán voz en esa cita para escoger al que será el nuevo líder del partido, el que será el sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. Y, como decía, son unas cifras realmente preocupantes, desilusionantes para todos los militantes del partido, porque, atención, tan solo 64.000 afiliados se han apuntado para escoger al nuevo líder del partido. Esto significa tan solo el 7,63% del total de afiliados con los que cuenta el partido, que son, atención, nada más y nada menos que 869.000, Gonzalo. Bien, Cristina. Estos son los datos. 7,6% del censo que ha ido a votar. Ojo, en más de 800.000 afiliados no se han inscrito. Hablaremos del porqué. Pero, reacciones, Cristina. ¿Cómo han reaccionado los principales candidatos, los cuatro, Casado, Margallo, Soraya y Cospedal, ante estos datos tan paupérrimos? Así es. En cuanto hemos conocido las cifras, ha habido un aluvión de reacciones. Por ejemplo, Fernández Maillo ha querido aprovechar para justificar estos datos tan bajos, porque dice este procedimiento que va a seguirse para elegir al nuevo líder del partido. Es un procedimiento totalmente nuevo y necesita adaptación. Escuchamos. Esto es un proceso que hemos comenzado en estas elecciones y que también tiene un proceso de adaptación. El afiliado del partido no está acostumbrado tampoco a este proceso. Pablo Casado, por ejemplo, no ha querido justificar estos datos ante los medios de comunicación. Se ha mostrado realmente preocupado y desilusionado por estas cifras tan bajas. Y además también ha querido aprovechar para decir que para tener la ilusión de los votantes del partido, lo que deben hacer primero es renovar el partido desde dentro. Tenemos que reconocer que no es una buena noticia. Si ni siquiera nuestros militantes están ilusionados para participar en un congreso, malamente vamos a ilusionar a los votantes para que confíen en nuestros proyectos. Bueno, Cristina, estos son los dos de los principales candidatos y el coordinador general que digamos que justificaba estos datos. Pero quien ha ido más allá, quien ha puesto el grito en el cielo, quien ha dicho que no se puede consentir lo que ha ocurrido, es el candidato, digamos, outsider, el que no es del aparato, el candidato de los afiliados. Cuéntanos qué es lo que ha dicho Juan Ramón, José García Hernández, que estuvo con nosotros ayer en El Gato. Cuéntanos. Así es, más allá del descontento por estas cifras tan bajas que también lo ha mostrado, ha querido ir un poco más allá. Ha venido hasta Génova, ha presentado un escrito formal para mostrar su desacuerdo con este procedimiento, con este reglamento que quieren seguir desde el Partido Popular para elegir al que será el nuevo líder del partido. Un escrito donde ha dicho que deben participar todos los afiliados porque dice todos tienen derecho a elegir al que será el nuevo presidente nacional. En este escrito ha matizado que deben hacerlo los afiliados estén inscritos o no y hayan pagado o no hayan pagado su cuota de afiliados. En resumen, ha dicho que con este reglamento que quiere seguir el partido, el Partido Popular bordea el ridículo. Muchísimas gracias Cristina. En los próximos minutos intentaremos escuchar las palabras de José Ramón, que estuvo ayer en El Gato al Agua, este candidato, digamos, outsider. Gracias Cristina y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno y no solo ha ocurrido esto en el Partido Popular, tenemos más noticias que nos deja este martes. Saludamos ya a Fátima García Manzano que es nuestra compañera. Fátima buenas noches. Buenas noches. Pues del Partido Popular pasamos a hablar de quien parece ser uno de los vicepresidentes del gobierno, Pablo Iglesias. Hoy el líder de Podemos se ha desplazado hasta la prisión del Soto del Real para visitar a Jordi Cuisart. Considera que en España no es sensato que haya presos políticos y que hay que favorecer a la distensión y al diálogo. Y lo hace justo un día después de su reunión con el presidente de la Generalitat, Quintora. Lo escuchamos. Lo primero que quiero decir es que no deberían estar en la cárcel y creo que la excepcionalidad hay que dejarla atrás y que el conflicto con Cataluña se tiene que resolver por mecanismos democráticos y el diálogo. Es interesante los pasos que está dando el Partido Socialista. Ayer se reúne con Quintora y dice lo que dice. No solo el acercamiento sino la libertad. Hoy se va a reunir con ellos. Es decir, de alguna manera lo decía Rafael Hernando y lo escucharemos en los próximos minutos. No sé si tenemos ese corte para poderlo escuchar ahora incluso. Como el todavía portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados decía textualmente que parece que Pablo Iglesias sea el emisario, el enviado de Pedro Sánchez para las gestiones, digamos, de negociación con el separatismo vicepresidente. Lo intentaremos escuchar. Lo escuchamos. Lo escuchamos más adelante. Fátima, más noticias. Seguiremos analizando en profundidad las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero esta vez en términos económicos. Para ello contaremos en el plato con Diego Sánchez de la Cruz, quien nos explicará el gastómetro y el impuestómetro del nuevo presidente del gobierno. Algunos datos. ¿Saben cuánto cuesta implantar la sanidad gratuita para los inmigrantes? 1.100 millones de euros al año. Y quitar los peajes de las autopistas otros 1.000 millones de euros. ¿Y de dónde saldrá ese dinero? Pues adivinen, de su bolsillo. Y ya lo hemos mencionado anteriormente, Pedro Sánchez se ha reunido hoy con la canciller Angela Merkel y otro de los temas de los que ha tratado ha sido el de la inmigración. Parece que el presidente ha reculado con su política migratoria y apunta ahora a la Unión Europea porque señala que en Bruselas tienen que tomar cartas en el asunto. Unas declaraciones que realiza tras haber hecho oídos sordos a la petición del barco Lifeline que finalmente atracará en Malta, aunque algunos de los inmigrantes serán acogidos en Italia. Creo que lo que es importante es trasladar el que se tiene que dar una respuesta europea. España es un país solidario. Creo que lo ha demostrado con el buque Acuarios. Lo estamos demostrando diariamente en las costas del sur de España. Bueno, Pedro Sánchez vuelve otra vez a dar giros intentando adaptar con marketing, con las fotografías que vende, de cómo esa imagen presidenciable, con los líderes de la Unión Europea, con Angela Merkel, incluso imágenes de marketing intentando vender cómo es un presidente con las fotos en el Falcon. Lo hemos visto con esas gafas intentando emular, no sabemos si a Kennedy o a quién. Desde luego está en eso porque de contenido más bien poco. Lo que importa realmente, lo que nos va a afectar a todos son las medidas de calado, las vamos a estudiar en profundidad esta noche, como ha dicho Fátima, con Diego Sánchez de la Cruz y desde luego se van a quedar atónitos de cuáles son las pretensiones, los objetivos, a falta de medidas concretas. Está atado por el nacionalismo, por el separatismo, con la mayoría absoluta de PP en el Senado y está tan atado que solo puede tirar de fuegos de artificio y gestos de cara a la galería. La imagen del día, Fátima. Pues la imagen del día la van a ver en sus pantallas ahora mismo. Íñigo Méndez de Vigo y Soraya Sánchez de Santa María han decidido desconectar de la campaña del PP en la taberna andaluza de Melilla con un karaoke. Las imágenes ya las están viendo más propias de una boda que de un acto de campaña electoral a nivel interno, claro, en el Partido Popular. ¡Suscríbete! 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 Soraya Sánchez de Santa María ya bailó. Recuerden en el programa El Hormiguero de entretenimiento de Antena 3 como en las elecciones a la presidencia del gobierno fue como vicepresidenta y bailó, está claro, también fue DJ. Recuerdo en un acto del Partido Popular en la plaza de Colón una imagen que va a pasar a la posteridad como ella estaba pinchando y dándolo todo entregada a la causa de la música sin lugar a dudas. Parece ajena la diputada del Partido Popular y la candidata a la presidencia de la formación de los males que aqueja su partido, que ya esté en la oposición y que la última encuesta que se publicaba ayer daba menos de 80 diputados a la formación que aspira a dirigir. Mientras tanto, que baile, desde luego. Nuestras cámaras han salido a la calle y esto es lo que piden, lo que pretenden que tratemos y analicemos esta noche en el programa. Un tema muy importante ahora mismo es, bueno, los retos que tiene el nuevo gobierno para afrontar en la sociedad. Así que a ver cuáles van a ser las soluciones a los problemas de los españoles. La corrupción, probablemente, porque está todo el día en la televisión. El mundial. El independentismo. Lo de política todo, sobre todo la corrupción. Pues principalmente de la manada, es lo que más me ha sorprendido, es de lo último que ha salido. El independentismo, el engaño, la corrupción que hay allí y que nos echen la culpa a todos los españoles. La política. Hombre, la situación un poco actual de gobierno empezando a formarse y demás. El PSOE cuando se fue del gobierno dejó todo el país destrozado y me da miedo que vuelva a pasar lo mismo.